Mostachón, mostachona, hoy te voy a enseñar a hacer el atole más rico que nunca jamás hayas probado antes. Así que veamos los ingredientes y cocinemos juntos. Tenemos dos litros de leche entera y una lata de leche evaporada. Baja de canela, dos barras de chocolate para mesa y dos cucharadas de maicena o fécula de maíz. Un pocillo vamos a poner dos litros de leche, los dos de la leche entera y le vamos a agregar las barras de chocolate para mesa. Y ahí las vamos a estar moviendo hasta que se disuelvan. También vamos a agregar la canela. Mire, mostachón, nuestro chocolate ya está disuelto y está a punto de hervir. Entonces, este es el momento cuando disolvemos la maicena en la lata, bueno, en la lata de leche evaporada. A mí no me cupo toda, entonces lo que le quepa con eso lo voy a disolver y el resto lo voy a vaciar a la olla con la demás leche y el chocolate. No creo que debe de quedar ningún grumito. Ya que está hirviendo, tenemos que estar rápido y ponerle lo que ya disolvimos, la leche evaporada con la maicena. Lo vamos a revolver bien y vamos a dejar que hierva durante otros dos minutos y le apagamos. Muy bien, mostachones, pues ya lleva dos minutos hirviendo. Ahora es momento de apagar y de servir, degustar esta delicia de chocolate. Muchas gracias, nos vemos la próxima y Edith, esta receta es para ti, ya que tú la solicitaste. Abrazos y nos vemos.